Amigo Andrés y José Jorge Daza Vieras como he cambiado, pago por las calles caminando sin rumbo Porque hasta en mi pueblo siento ser un extraño Pero lo más triste es cuando llego a tu barrio Con tantos recuerdos que hay de ti me confundo La distancia y durmentando mi amor por ti Tú le has hecho mucha falta a mi corazón No sabes cuánta nostalgia, cuánto dolor Me acompañan desde el día en que te vi partir Diariamente a Dios le pido con devoción Que me dé fuerza y valor para resistir Diariamente a Dios le pido con devoción Que me dé fuerza y valor para resistir Porque si no vuelves pronto seguro estoy Que solamente el recuerdo hallará de mí Primera vez que siento miedo en la vida Como quisiera ser un niño inocente Para brindarle una sonrisa a la gente Y no mis versos con alegría fingida Esta canción es la verdad de mi mentira ¿A quién me quejo si yo he labrado mi suerte? La distancia y durmentando mi amor por ti Tú le has hecho mucha falta a mi corazón No sabes cuánta nostalgia, cuánto dolor Me acompaña desde el día en que te vi partir Diariamente a Dios le pido con devoción Que me dé fuerza y valor para resistir Diariamente a Dios le pido con devoción Que me dé fuerza y valor para resistir Porque si no vuelves pronto seguro estoy Que solamente el recuerdo hallará de mí Enberto Moreno y el Sammy Barreto ¡Corríjense, hombre! Giro Guerra, Juan Pablo Félix Y Toma Darío Gutiérrez Jr. Que no les pase lo mismo, hermanos Lo que más me duele es que yo soy el culpable Que te hayan mandado para tierras lejanas Fue una decisión que la tomaron tus padres Porque les dolió ver como yo te engañaba Ya pagué mi error, tú tienes que perdonarme Es una lección que nunca voy a olvidar Solamente Dios que veaste el fondo de mi alma Sabe que sin ti me siento menos que nadie Yo quisiera tener alas para volar Desafiando las alturas llegar a ti Refugiarme entre tus brazos, ponerle fin Al dolor que me produce esta soledad Y también con la ternura de tu mirar Endulzar esta amargura que llevo en mí Y también con la ternura de tu mirar Endulzar esta amargura que llevo en mí Porque en realidad yo siento muy cerca el fin Y es que no hace mucho tiempo estoy muerto ya Primera vez que siento miedo en la vida Como quisiera ser un niño inocente Para brindarle una sonrisa a la gente Y no mis versos con alegría fingida Esta canción es la verdad de mi mentira ¿A quién me quejo si yo he labrado mi suerte? Esta canción es la verdad de mi mentira ¿A quién me quejo si yo he labrado mi suerte? Yo quisiera tener alas para volar Y llegar hasta las playas de San Andrés Arrancar mi sufrimiento, tirarlo al mar Para que ya nunca más agobie mi ser Y también con la ternura de tu mirar